Vamos a preparar estos hot cakes color barbie. Comenzamos agregando una taza de harina de avena, esta la pueden conseguir en mi tienda en línea, está lista para usar en cualquiera de sus recetas favoritas. La agregamos en una licuadora o procesador de alimentos, junto con un huevo, pueden usar el huevo completo o dos claras, tres cuartos de taza de leche o bebida vegetal, una cucharadita de vainilla y una de polvo para hornear y el secreto para este hermoso color, un trocito de betabel. Licuamos todos estos ingredientes muy bien y ahora vamos a prender nuestra estufa, colocamos un sartén a fuego bajito y le agregamos un poquito de aceite, lo podemos esparcir con una brocha o con una servilleta y agregamos un poquito de nuestra preparación y dejamos cocinar por unos minutos. Cuando esté listo volteamos, dejamos que se cocine por el otro lado, retiramos y repetimos esta operación hasta terminar con toda nuestra mezcla para hot cakes. Servimos en un plato, con estas cantidades a mí me salieron 5 hot cakes perfectos para desayunar, pueden guardarlos en el congelador y ya tienen el desayuno para toda la semana y para acompañar agregué yogur griego y estas perlitas de colores, ustedes pueden acompañar con lo que más les guste. Espero que esta receta les haya gustado y no olviden darle like y seguirme, bye!